Buenas noches amigos y amigas, os doy la bienvenida porque soy de CEGIN y en nombre del Consejo de Defensa del Noroeste. A la charla-coloquio que proponemos para informar a todas las personas presentes y a los telespectadores de las graves consecuencias que tendrá la reapertura de las minas a cielo abierto en la zona de Gilico, en el término municipal de CEGIN, pero cuyos impactos serán para los habitantes de la comarca y sus pedanías e incluso más allá. No olvidemos que el primer gran impacto incluso antes de que eche a andar será el desagüe con el correspondiente arrastre de los metales pesados que reposan en el fondo de la laguna que se generase por una riada hace más de 30 años. Aguas cuyo recorrido sería el río Kipar, el río Segura y por último el mar Mediterráneo. Nunca pensé que me vería aquí teniendo que defender mi derecho a la vida y a que no resulte aún más dañada mi salud. Y la de todas las personas de mi pueblo y comarca. Desde mi trabajo como profesora pude desarrollar la vocación que siempre he sentido hacia el conocimiento y sobre todo hacia la infancia y juventud de mis alumnos, pudiendo expresar valores entre otros y otros, amor, respeto y dignidad humana. El conocimiento nos protege de la manipulación de aquellos para quienes sólo somos objetos de consumo y cuyo fin es ganar millones de dólares o euros, intentando hacernos creer que necesitamos algo que enriquecerá a nuestra comarca, ocultando que nos llevará a la enfermedad y la ruina. Me niego a aceptar que los metales pesados producto de esa extracción minera, que son tóxicos para la vida humana, sean la única alternativa. Ojalá seamos capaces de valorar la salud que nuestro patrimonio natural, la hermosa naturaleza que nos rodea a nuestros pueblos, la que nos permite desarrollar la vida de nuestros niños, que pueden saltar, correr, practicar deporte a pleno pulmón a lo largo de su vida y a nuestros mayores, cuidarla y protegerla para que sus nietos la disfruten y la trabajen con el mimo de quien sabe que ofrece lo mejor a los suyos. Generación tras generación. Hay alternativas basadas en la naturaleza, como hiciera Cabárceno, que restauró su mina, como la de Gilico, y convirtió con fondos europeos, y además hoy se le suman los fondos para frenar la despoblación, y esa mina cántabra se convirtió en el famoso parque de la naturaleza de Cabárceno, proporcionando así trabajo estable y de calidad, salud y prosperidad a la comarca sin destruir. Tenemos el privilegio de beber agua, regar la tierra, abrir un grifo y poder bañar a nuestro bebé en aguas intóxicos. Y no tenemos necesidad de ver nuestro paisaje devastado, lleno de escombros a un lado y otro, para valorar el tesoro del que nunca debimos desprendernos, y del que ya no habrá vuelta atrás. No tenemos un problema. No queremos que nos creen un problema tóxico con los metales pesados que respiraremos y afectarán al resto de nuestras vidas para siempre. Es la amenaza más grave desde el fracking, todo ello envuelto en un precioso lazo brillante para que nos creamos que un caramelo tóxico y amargo está dulce. Y sin más dilación, tengo el honor de presentar a cuatro expertos muy comprometidos en la lucha por un mundo donde naturaleza y relación humana son protagonistas. Están aquí de manera altruista y desinteresada. Van a explicar lo imprescindible que debemos saber y posteriormente contestarán todas las dudas que planteen los asistentes. Son don Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente 1998, presidente del Consejo de Defensa del Noroeste, con una actividad imparable académica, universitaria, activista, autor de muchos libros y columnista en la prensa, por citar solo algo de su larga y rica trayectoria. Don Alfonso Sánchez Marín, actualmente profesor del Instituto de Educación Secundaria Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz, vicepresidente del Consejo de Defensa del Noroeste, destacado, estudioso y hombre muy activo en la lucha por la naturaleza en el noroeste y la región de Murcia. José Matías Peñas, lo veremos a través de las tecnologías, geógrafo y doctor en minería y desarrollo sostenible, investigador de la Universidad de Murcia, en Francia. Y doña Lucía Nicolás Perea, enfermera especialista en sanidad pública, educación para la salud y miembro de la Plataforma de Afectados por las Explotaciones Mileras, Peña Zafra, Balonga y Kivas, activista y afectada por las minas a cielo abierto de Fortuna y Habanilla. Y perteneciente a la coordinadora que une las plataformas de este tipo de extractivismos y se llama Coordinadora A por el 45, que significa que se debe cumplir el artículo 45 de la Constitución Española, que dice, hay que garantizar un medioambiente saludable a las poblaciones. Y sin nada más, les dejo con ello muchas gracias. Aplausos La primera pregunta que considero interesante para poder ilustrar cuáles son las consecuencias que ha tenido la industria extractiva de la minería metálica en la segra minera de Cartagena, la Unión. Es un poco larga, no voy a comentar toda la diapositiva, pero es la misma, digamos, presentación que realicé en la Asamblea Regional hace ya casi cuatro años, cuando se adoptó con unanimidad de la Asamblea, del sepoder legislativo, el aprobar una serie de actuaciones encaminadas a, pues eso, mitigar todos los daños que padecen las poblaciones de la sigra minera de Cartagena. Y que, bueno, que cinco años después de este mandato de la sanidad reaccionada al gobierno, al ejecutivo, pues insistimos todavía que no se ha hecho absolutamente nada y mucho me temo que no se va a hacer. Entonces, si os parece, como creo que está vinculado un poco con lo que habéis solicitado, que ha hablado un poco del impacto que tenía de la minería sobre la salud de estas poblaciones y indirectamente también nos afecta a vosotros que consumís productos de la zona sur del campo de Cartagena, pues la voy a pasar muy rápido y si veis que me extiendo, pues me pegáis un toque y me decís que corten. Y si hay preguntas, a mí lo que me gustaría responder es al mayor número de preguntas, como siempre, que hubiera por parte de los participantes, de la audiencia de la charla. Entonces, si os parece, pues bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla, si me deja. Y os ilustro simplemente cuál es la situación actual que hay en donde se hacía la minera de Cartagena. Y para compartir pantalla, lo había visto por aquí, aquí. Ah, me pone que está inhabilitada. ¿Podéis animar a dictarla para que yo comparta la pantalla? Pues, a ver, pues, ¿dónde es? Compartir, aquí será, ¿no? ¿Ahí? No, no, el participante. ¿Aquí no? ¿Ahí no? Ah, participante. ¿Sí, pero hay mucho para el audio aquí? Sí, pero cuando lo enchufaba, se iba. ¿Con mi tío? Joder. ¿Qué tío? ¿Qué me tiene que contactar? Que se escuche por la altra base, eh? Es que se iba, se va. Es que tú tienes que ir con... Está tirado en la parte de... Yo diría que esto me iba a dejar. Sí, sí, sí. Se deja porque no me acuerdo de nada aquí. ¿Te dejas ya? ¿Te dejas? Sí. Hago así. Así. Quizás que el sonido no... ¿Se escucha? ¿No coge la baña por aquí? Bueno, levanta, vamos. La alzo, aunque tengo... Estoy teniendo alguna bronquitis, pero bueno, hago lo que puedo por que me escucheis. Bueno, el objeto de esta presentación era poner evidencia o explicar cuáles son los valores de la historia metálica que está sucediendo en las poblaciones de la Diputación del Real, en la Escuela General de Carpagos, en Alorio. Y todo surge a partir de esa duda. Los trabajos de investigación que venían desarrollando eran si realmente la existencia de una ingente cantidad de residuos mineros provenientes tanto de la extracción como del tratamiento posterior y del mineral dan lugar a una transferencia a las poblaciones infantiles que se encuentran en estos emplazamientos, en estas localidades. La respuesta, desde el punto de vista de la ciencia, es claro sí. Y bueno, esto no lo voy a poner, pero quizás le doy un momento mientras hablo, se oirá un ruido. Pero podéis haceros una idea de dónde llegan los... A dónde llegan los exiliados ácidos y las sustancias peligrosas en el llano del real, ¿no? Es normal que las poblaciones se encuentran afectadas por metales pesados. Y tenemos en cuenta, como podéis ver en la fotografía, que estos depósitos de residuos peligrosos se encuentran desprovistos de protección, de señalización, etc. Y albergan sustancias que contienen elevadas concentraciones. Para mí ya no son tan elementos trazas como los denominamos científicamente, sino que son macroelementos en todo sentido, por la concentración que tienen. Por ejemplo, estos niños están jugando sobre un depósito de residuos y que no tienen ni más ni menos que la maravillosa cantidad de 280 miligramos por kilo de arsénico en forma de sal, como arsénico, arsénico. También tienen unos 9 miligramos por kilo de zinc, 231 mil de hierro, 231 mil de azupe, etc. Por tanto, a la vista de la posición que tienen de las manos, de la actividad deportiva que están haciendo, están en bicicleta, etc., pues es obvio que están expuestos a estas concentraciones y que, por supuesto, esta concentración está pasando a su organismo. Y va a tener unos efectos significativos en las posiciones crónicas a los mismos. Por tanto, debemos estar preocupados y la respuesta es sí. Nada más que en el llano del real, en la computación del real, de una población infantil de 92 niños, podemos decir que la media que obtuvimos de la concentración de arsénico en la orina fue de 42,28 gramos por kilo de kilo. En la población control, que la tomamos en Cartagena, alejada, pues, pocos, esta concentración de 7,33 microgramos por microgramos gramo de creatinina. Mientras que la dosis máxima permitida para un trabajador es puesto a una fuente de arsénico, a un hidroxido de arsénico, es decir, de 35 microgramos por octavio. Yo creo que todos sabemos lo que es el arsénico, falta discutir, es una sustancia cancerígena, así declarada por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, y que, bueno, es algo que no está en nuestro orgánimo y, por lo tanto, es un tóxico. En este mapa, en este simple mapa, hemos ubicado la dispersión del arsénico, creo que es arsénico, si no me equivoco, en el... ¿Arsénico plomo? No recuerdo. Arsénico. En el llano del real y las isoconcentraciones, que no son bajas, el valor máximo está en 3.000 miligramos por kilo en fracción de polvo respirable y el valor mínimo está en 800 o 900 miligramos por kilo. En rojo lo que podéis ver es que son el número de casos activos que se localizan en una población que tan solo tiene el de 200 habitantes. Esto es, que podemos hablar de una tasa de cáncer de un 7%, frente a la media regional, se sitúa en un 0,4%. Por tanto, creo que es un efecto más que evidente, ¿no? Aunque traten de encubrirlo desde la Dirección General de Salud Pública con el nivel de pobreza de la población, es decir, una cosa que no es... tiene algo que ver, pero no es del todo cierto atribuir el desarrollo de estas enfermedades a personas que tienen menos poder adquisitivo o que son pobres o que, como ellos llaman, o han llegado a llamar a las más cosas, son burros o arros con orejas. Otro dato significativo de las posiciones dos metales en el principal plomo es que en un colegio donde hay aproximadamente unos 250 niños matriculados que asisten a clase a diario, un 21% de estos niños requieren, según las evaluaciones realizadas por el equipo psicopedagógico del centro, necesidades educativas especiales. Y por necesidad de educativos especiales, se entiende como los apoyos de encenas educativas derivados de discapacidades o trastornos graves de la... Precisamente el plomo, que es uno de los elementos que se encuentran presentes en el medio de vida de esta población, pues uno de los efectos más significativos que tiene son el desarrollo de trastornos en el desarrollo neurogenerativo. Por tanto, creo que existe una conexión lo suficientemente importante como para que se despierten algún tipo de alarmas. Aquí, como podéis ver, las conclusiones de un estudio sesgado por parte de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia concluye que dice que vivir en la Sierra Primera de Cartagena a la Unión no implica mayor riesgo que ir a zonas alejadas de la Sierra Primera. Claro, para esto hay que bucear en ese estudio y determinar cómo se hizo el estudio. Si tenemos en cuenta que la población muestral que se alcanzó en el día en el Real llegó a los 16 niños, pues lógicamente no es que sea muy representativo. Por ejemplo, a los 92 que analizamos nosotros en nuestro estudio. Y aparte, dentro de esas 15 personas que participaron, la característica es que estas personas eran conscientes y en ellas se produjo un cambio en la conducta desde que tuvieron conocimiento del riesgo que suponían estos residuos realizando medidas correctoras, por decirlo así, o de la conducta de los niños y previniendo al máximo posible la exposición. En la Sierra existen multitud de focos de contaminación. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es un depósito de residuos de nodos de la condición diferencial. Tendrá a ser, hay que hablar ya del tejín e introducir un poco del tejín, quizá uno de estos, de los depósitos que se formen, si se llega a realizar la participación de la maternidad es un depósito como estos. Estos depósitos son los rechazos una vez que se ha producido la conservación del mineral en el proceso industrial. Lo importante de estos depósitos y la importancia que va a tener va a radicar de las características de la materia rechazada. Sí, sí, sí. De la materia rechazada. Sí. Bueno, esto es un ejemplo, simplemente, o sea, la zona de la sierra, es una pequeña fotografía del abatero tradicional de zona sin diferencial que no vamos a usar. Y, en definitiva, el panorama que nos ha dejado esta tía de la sierra en la sierra de Cartagena de la Unión pues queda reflejado un poco en este mapa a grosso modo donde podéis ver en rojo lo que son depósitos de residuos de la flotación diferencial en amarillo vacias que son los depósitos de las escombreras que conocemos nosotros los huecos de excavación como el que hay en Cicina, en Fibico las monteras son acumulaciones de óxido en material que en un momento determinado podía ser recuperado y se colocaba para esperar al avance de la gente y poder recuperar los metales contenidos en ello y luego tenemos escorias de cruz y en blanco pues todo lo que son los grupos urbanos que se encuentran afectados me hace me llama la atención este mapa porque la relación reciente que ha realizado la comunidad autónoma a la hora de realizar actuaciones tendentes a la corrección de los riesgos mineros pues curiosamente fijaros donde está el llano del Real el estrecho de San Ginés tras la unión forman con los surrutias o los nietos por curiosidad que ganan de estar respecto a un grupo de residuos peligrosos que se encuentra ubicado al noroeste del campo de volumen bueno esto es una cartografía más de detalle más ampliada donde se puede ver ya con mayor dimisión como se encuentra rodeados rodeada la población de la alimentación del real por este real de residuos aquí otro detalle ya más concreto donde bueno pues podéis observar y entender de depósitos de residuos que fueron restaurados en la década de los 80 y que en la actualidad vuelven a encontrarse contaminados y adquirís lo que es una corta minera esta es la famosa con los santa de los blancos que pretendían continuar para los proyectores de las zonas hasta alcanzar hasta una línea de 500 metros en dirección a Zalianalvear en azul tenemos escombreras estos colores naranjas que hay aquí son depósitos de residuos de la población diferencial esto es el caso famoso de la balsa Yen esta es la balsa Yen de la que tanto se habla que fue trasladada por esta pista minera hasta alcanzar este depósito este vencedor de aquí que era una antigua corta de excavación que es la corta de los blancos y en la actualidad la eliminación o la restauración de este depósito de residuos ha dado lugar a nuevos focos tenemos lo que es la balsa solar que está contaminada lo que dice en breve en prensa tras los resultados de los análisis realizados por el SEPRONA las pistas mineras por las que fueron circulando como se cumplió la declaración de impacto ambiental los residuos se fueron depositando por doquier al no cubrirse las bañeras y los lúper el propio depósito de residuos peligrosos y otro depósito que apareció aquí misteriosamente del que todavía no se ha hablado pero en el que fueron a parar parte de los residuos de la base o sea esto es como el diario de la multiplicación de los panes kilómetros querían solucionar un problema y al final han generado cuatro problemas y de gran magnitud y cuando hablo de magnitud aquí pongo un poco las cifras del total de residuos que tenemos en Largo Sur en la isla minera de Cartagena de la Unión y me gusta comparar esto con dos grandes vertidos porque este que está aquí y a moverlo es lo pollo es muy poco conocido pero fijaros otra extensión que tiene es 1,6 kilómetros de longitud del delta interior que se forma por 1,9 kilómetros de largo de la piz al frente distal de este sistema del tallo y si lo comparamos con Polman pues tampoco vemos que es mucho más grande la superficie es mucho más grande con esto lo que quiero decir es que realmente no importa el volumen de residuos que se genere sino la superficie el espacio que se encuentra ubicado por los residuos y esto ¿por qué es? porque realmente los procesos que van a dar lugar a la dispersión de los vegetales pesados van a estar condicionados por la superficie reactiva es decir por la superficie de los residuos que se encuentran expuestas a los agentes meteóricos agua aire perdón el agua la acción microbiana y el aire claro las restauraciones que se han hecho pues aquí os pongo un ejemplo ha publicado todo son restauraciones que en la actualidad como podéis observar vuelven a estar otra vez contaminadas de hecho el nivel de contaminación es tan grande que recientemente casi todas las especies vegetales que fueron introducidas están muriendo al entrar en contacto con las raínes lo único que se hizo fue añadir una capa de tierra vegetal y sobre las mismas plantar estas especies otro de los riesgos que entrañan estos depósitos de residuos pues son los riesgos estructurales a mi me parece que sería muy importante activar en este depósito de residuos las marcas de pejas sin embargo es uno de los últimos en los que se va a activar aquí podéis ver gerietas de movimiento de falla del depósito y esto vierte directamente agua hacia abajo hacia el marco lo más curioso es que fijaros lo que tenemos aquí estos son los famosos cultivos de la zona sub del mar menor que hasta el momento nadie ha dicho nada de todos estos cultivos y del riesgo que presuponen para la salud en un trabajo que realizan en el año 2019 antes de venir a Francia y que hemos terminado aquí hemos realizado un análisis de aproximadamente 150 lechugas y otras especies vegetales y los niveles de contaminación de las mismas superan los límites máximos en la directiva europea que establece que fija los parámetros los valores máximos de metales pesados en verduras y en hortalizas otro de los ejemplos claros de la dispersión de los metales es el caso que conoceréis seguramente del colegio Santines de la Jara recientemente archivado que se encuentra en el recurso de reforma en el que se encuentra el personal de con lo que está en acción y en el que participo como técnico y bueno pues aunque parece que fue un escándalo pero claro no es un escándalo cuando vemos la tabla de valores y observamos que los niños están expuestos a un suelo que tiene un 4% de plomo o sea esto es un escándalo en Francia por ejemplo un colegio que tiene 50 miligramos por kilo de plomo automáticamente se cierra el seciente y se descontamina o acordaros del incendio de Notre Dame cuando se incendió Notre Dame como consecuencia de la fundición del plomo en las vidrieras pues se cerraron todos los colegios de la periferia hasta que se dicen que acabe que se bueno pues que se que se eliminen esos residuos ¿no? Paso rápido simplemente esto es lo más importante son los procesos de alteración de oxidación de los sucuros son imágenes de muestras de sales metálicas de las incendios muchas veces que tienen unas peculiaridades tanto importantes para la salud pública por su carácter soluble y su fácil dispersión eólica y son les llamo criptoprocesos porque realmente no se ven o sea solamente se ven cuando se pisan y se siente que se está pisando una superficie una superficie acolchada ¿no? bueno son más ejemplos de procesos de dispersión restauraciones que se han pagado José Manuel perdona en cinco minutos se corta y como no es la versión gratuita la reiniciamos y seguimos si tienes que no, no intento voy a pasar rápido es mucho de lo que puedo hablar y no quiero tampoco extenderme prefiero que me preguntéis vosotros sobre sobre estas cosas ¿no? las preguntas siguen al final pero yo te tengo tú te reinicia y yo también para continuar lo reiniciamos en siete minutos termino y bueno voy terminando porque todos son ejemplos un poco de lo mismo de lo que puede suceder en una zona donde se va a practicar una actividad minera no controlada y sobre todo como una administración autonómica con ese carácter permisivo y que falta esa función de de silancia tan acusada que es la que da lugar a que se produzan estos desastres estos desastres ambientales ¿no? y no sé es que no sé no puedo seguir hablando podría hablar muchas horas este es un ejemplo de una corta de la corta de Sultana como veis no hay ningún tipo de desentación ni de barizamiento la gente que está por aquí minados que están sin barizar los procesos de dispersión eólica de los residuos o de las escondreras o de las sales pues aquí se ve perfectamente lo que nosotros conocemos como col saquera el simple tránsito de las motos que actúan estos espacios o los vehículos y detrás va una persona corriendo pues ya está inhalando este polvo que en este caso tiene cerca de pues es un disparate de plomo de arsénico de carnio de miquel de manganeso de cobre en general estos son modelos de dispersión de los contaminantes hasta donde llegan los contaminantes del depósito de residuos de los blancos es un modelo que dice para las dirigentes que se siguen en el juzgado de distrito 4 que es un modelo de dispersión de contaminantes y lo que vemos es que el resultado del no sellado de ese depósito de residuos ha tenido un alcance que es la zona visible es lo que podemos ver es decir toda la superficie que no está de color negro son los sitios las áreas a las que la dispersión del polvo ha afectado de forma directa por deposición o por los mecanismos de transporte de las partículas son imágenes del polvo de lo que hay dentro de las casas o sea cómo el polvo al final acaba adentrándose dentro de las viviendas aquí podéis ver ejemplos del patio infantil los cultivos agrícolas esto es un estudio publicado de la deposición atmosférica de plomo mandareso y arsénico mapas de accesibilidad de arsénico por ejemplo en llano alveal es decir un concentraje de arsénico que es que se encuentra en una forma accesible tras instalación en la región pulmonar ejemplos de lo que actualmente cualquier persona que vaya al llano alveal y que ponga su mano y que haga un corriente de un columpio de una mesa de una silla porque va a comer pues en su mano arrastra 110 miligramos por kilo de cadmio de 1774 de plomo manganeso hierro titanio ganadio etcétera bueno más análisis de diferentes trazamientos llegando hasta los nietos las concentraciones las correlaciones especiales con las estampias la dispersión hídrica aquí hay un ejemplo de condición de la erosión de estos residuos como podéis ver los depósitos se colmatan prácticamente tras una lluvia de cierta de cierta intensidad de 60,50 de 60 miligramos por metro cuadrado y una tasa de 2,14 kilos al año de residuos peligrosos transportados por las ramblas como es al mar menor si multiplicamos los 22 millones de metros cuadrados más de 2 kilos pues tendremos el total de residuos que anualmente van llegando al mar menor siempre que estemos en periodos un ejemplo del transporte con la rambla de Mendoza hasta su desembocadura en el Saladar del Ocoño inversiones pues a nuestro misterio pues no se le ocurre nada más que hacer parques infantiles como el que lo robaron afortunadamente le doy gracias a los ladrones porque robaron este parque infantil sobre un depósito de residuos peligroso o una zona verde para pasear directamente sobre los residuos o restauraciones que como veis no marionan nada aquí no hay la restauración en el año 2006 y en el año 2018 y mirar la gente como pasea junto a estos residuos o cuando llueve porque ellos son arrastrados y llegan hasta las propias poblaciones o sea José si puedes ir abreviando y luego ya al final yo lo doy en el mar menor pues lo mismo o sea al final que lo que tenemos en el mar menor no son los residuos peligrosos donde se alcanzan concentraciones superiores a 30 de gramos posible las plantas superiores contaminadas viviendas que tienen fallos estructurales como consecuencia de relación y su superficial eflorescencias hasta en el propio consultorio médico precipitados de zinc y cadmio bueno en definitiva esos son un poco los efectos que podéis ver que hay de una minería metálica practicada de forma anárquica sobre la cual la administración autonómica ha presuntamente faltado a una dirigencia de vida en la obligación de controlar estos impacios en exigir a los propietarios de estas minas que están activas y no están abandonadas como se habla porque no se ha producido la caducidad de la condición a ejecutar las instalaciones ambientales que exige la ley de minas en el Parlamento de San Moyo y el actual recreto 975-2009 de las instalaciones expansivas y de queda a vuestra disposición para preguntarse vale pues muchas gracias José la verdad es que no ha ilustrado muy bien pero no tenemos que pedir disculpas porque nos fallaba aquí un poquito el sonido hemos hecho un pequeño apaño y al final creo que se ha oído se ha oído bastante bien pues nada pues continuamos supongo que tú puedes escuchar bien me imagino bueno lo que yo tenía a mano de esto en relación con la mina y con el extractivismo es un un curso que yo di en mis estancias de Guatemala sobre economía y medio ambiente y concretamente esta parte es sobre el extractivismo minero el extractivismo minero se llama extractivismo es un término que ha ido acuñándose pues como casi como ideología debido a la a la expansiva actividad de minería en todo el mundo antes de nada os diré que la minería internacional los grandes negocios las grandes inversiones están muy muy concentradas en en unas empresas todas son anglosajonas son un grupo de empresas estadounidenses británicas australianas y canadienses que no sé por qué por azar es de de la historia y porque son cuatro habría que añadir Nueva Zelanda esos cinco países que van a lo suyo y que controlan de alguna manera también la política internacional que nos espían a todos son esos five eyes esos cinco países que anglosajones blancos muy blanquitos que que le gusta espiarnos y y en fin es una suerte de de poder blanco de super poder blanco por encima de las organizaciones internacionales bueno entonces rápidamente os a ver esto como se amplía como se amplía no te vayas y lo más importante lo primero que tengo que decir es que una explotación minera en general y bueno en general siempre una explotación minera no supone desde el punto de vista económico su explotación su actividad vivir del capital no de los vivir del del estado no del capital es decir que estamos estamos aquí aniquilando un recurso que no se va a reproducir un buen negocio sería el que vive de los intereses de los réditos de lo que se se renueva cada año pero no de la base del capital del objetivo de lo que no se va a renovar bueno la minería pertenece a ese mundo físico de lo no renovable por lo tanto cuando cuando hablamos de producción minera estamos aludiendo un disparate no producimos no se puede considerar producción es un saqueo es una economía de aniquilación porque los yacimientos no se renuevan ya sabéis que en la jerga minera yo lo recuerdo de cuando todavía teníamos minas en la cuesta de Gol de Galena de Plomo y de Zin que se utilizaba el término de de criadero y es que si os acordáis de aquellos intelectuales y médicos y sabios del siglo XVI por ejemplo por ejemplo para Cerso se creía que la minería que los yacimientos se recrecían y se reanimaban y no se agotaban bueno de ahí viene la idea de criadero de criadero minero bueno pues nada de eso de realidad simplemente estamos aludiendo a un mundo de negocios en el que se trata de explotar en el menor tiempo posible con una mayor relación de extracción posible así que son procesos orientados al agotamiento es una economía productiva solo en lo contable o en lo crematístico pero no en lo físico y es una economía en consecuencia antieconómica por eso el título de mi intervención sería ese extractivismo económico economía de saqueo de saqueo de aniquilación bueno ya sabéis que aquí bueno la minería de esta de hierro el hierro son 4 o 5 minerales lo que se va a hacer aquí es aglomerar o concentrar o en fin preparar un mineral de hierro no el hierro el hierro metal es un mineral que en este caso es óxido porque es magnetita los hay que son hidróxido el que hemos exportado bueno hemos exportado el que hemos el que se ha exportado por águilas desde 80 años pues ha sido limonita era hidróxido el que venía de la sierra de Filabres y también de la sierra del cerro de la Alquice detrás de Sierra Nevada bueno en la actividad minera lo primero claro es evaluar el recurso ¿estamos pasando? sí, claro ¿cómo? ¿para dónde voy? ¿me he pasado ya? no, me he pasado como no voy a leer todo pues con que me oigáis el siguiente el siguiente evaluar el recurso no es nada fácil cuando nos dicen que ahí hay un potencial de 30 o 40 millones de toneladas pues es decir por decir realmente no creo que hayan evaluado bien el recurso porque además esa evaluación depende de tantas cosas en definitiva decidir los años de explotación y sobre todo el ratio la extracción anual pues eso depende de muchos cálculos diríamos y de muchas variables que además van cambiando con el tiempo porque no es muy fácil conocer el interior de la tierra y sobre todo conocer aquello que queremos que queremos utilizar y explotar nos valemos bueno pues de de analizar las las condiciones físico-químicas y sobre todo supongo que tendrán que aplicar un complicado modelo matemático para evaluar el recurso pero sobre todo para evaluar la intensidad de la extracción las bueno las operaciones mineras son largas complejas dependen de bueno son bastante comunes la mayoría de ellos pero claro dependen del mineral que haya que trabajar primero bueno hay que distinguir si hablamos de galería o de explotación hacia el abierto como es casi todos los casos y que son los más dañinos naturalmente porque son también los más baratos ya sabéis ya no hay mineros hay minería pero no hay mineros un minero es una cosa muy seria como diría un poco de broma la minería y el minero es una cultura y es un modus vivendi y es un mundo relativamente aparte y es un y es un una cuestión muy épica no hay más que prestar atención a la minería del carbón de León y Asturias es todo un mundo cultural y es algo importante la extracción hacia el abierto pues es el trabajo de unos gruistos o de unos palistos o de unos choferes o de unos en fin ahí no hay ninguna gracia minera ni hay ni hay suerdos de minero tampoco por eso es tan barata la extracción hacia el abierto bueno hay que evaluar los contenidos de ese mineral hay que y sobre todo hay que llegar a la producción de concentrados que es lo que se va a suministrar los concentrados parece que lo he añadido la única cosa que he añadido pero en fin los concentrados es el producto final es decir el mineral óxido carbonato sulfuro o hidróxido aquí va a ser óxido el mineral que en forma de peles de briquetas o con una sinterización de bolitas más o menos o de una forma manejable lo que va a salir por el puerto de Cartagena dice esta empresa y lo que va a ir al alto horno para que se convierta para que se desprenda del óxido del hidróxido del sulfuro se convierta en hierro en hierro metálico y en el acero que es lo que se utiliza vamos en el alto horno y luego la transformación cuando dice el alcalde no el empresario en tal Ojeda que el valor añadido de la minería de Cejín va a quedar aquí y que va a ser de no sé cuántos euros por tonelada pero si es que no sabe lo que está diciendo este tipo este tipo no sabe lo que dice desde el principio es demasiado listo se cree que es demasiado listo Germán Ojeda y entonces ha empezado diciendo tonterías como es eso el valor añadido el valor añadido será lo que se deduca de la de la conversión en hierro y de la industria de transformación de los objetos que se transformen con eso no no del trabajo de los choferes que lleve como dice él de los choferes que lleve el mineral a Cartagena bueno así que luego está el problema de los reciclados de las recuperaciones pero en fin sobre todo sobre todo estas explotaciones son muy muy hambrientas de recursos básicos de agua de energía tanto eléctrica como petrolífera y por supuesto de muchos productos químicos físico químicos pero claro nos preocupan los químicos que hay que utilizar en el proceso sobre todo en las fases finales en el en fin cuando ya hay que separar las últimas fracciones del mineral porque lo primero es la roca viene la trituración luego viene la separación más o menos de machaqueo en fin funciones mecánicas y físicas luego viene generalmente un lavadero en el que bien por magnetización bien por por gravedad pues vamos a ir separando en función de la densidad claro el mineral con hierro de lo que de la ganga de lo que no es de lo que no tiene hierro bueno y en consecuencia el impacto ambiental pues claro dependen de dependen de lo de lo que se utilice y del y del circuito digamos productivo en la mina por supuesto lo más importante es el medio hídrico tanto los cauces superficiales como el acuífero por supuesto es el primer problema y lo que subleva en primer lugar a todas las poblaciones del mundo entero que se sublevan contra la minería esto nos toca a Europa y sobre todo nos toca a España pero pero realmente es un cuadro tercermundista digamos parecía que los países occidentales desarrollados que nos llamamos así pues que nuestra economía ya no había dejado de ser primaria y entonces era secundaria y el servicio etcétera pues resulta que hay una ofensiva tremenda y la vemos en España de primarización de la economía en base a esta a esta minería enloquecida y también y también la agricultura intensiva eso también es primarización eso también es agotar el recurso porque no todo se puede reproducir sobre todo el suelo fértil con la en la fertilidad del recurso suelo en el caso de la agricultura intensiva bueno la actividad minera a los costes los recursos son declinantes naturalmente la gracia de la explotación es que cada vez va a haber menos sobre un cálculo inicial eso se llama la tasa es una tasa de descuento o un tipo de descuento que que va a depender de la de la de la codicia que apliquemos que la empresa aplique en su plan de de labores o de explotación pero generalmente será una intensidad alta para acabar pronto con los recursos es decir que la aniquilación venga lo más pronto posible es una economía enloquecida como digo y de saqueo los costes de extracción los costes ambientales para que salgan las cuentas desde luego los costes ambientales tienen que ser mínimos y ese es la el objetivo de todas estas empresas y ese es el daño fundamental que se produce en la minería o en el extractivismo del tercer mundo por ejemplo en América Latina los costes sociales y el impacto global bueno pasa a la 3 al final a la 5 un resumen político sobre el extractivismo ya digo que es un modelo de explotación económica sostenente porque es un neo extractivismo y un neodesarrollismo ya os he dicho que cuando yo he escrito esto lo he hecho pensando en Guatemala y en la economía de extracción que es lo que allí predomina porque no hay industria de ningún tipo tampoco hay refinería tampoco ferrocarriles es economía primaria y todo va afuera todo se exporta incluso el petróleo ya crudo no hay refinería se exporta para que lo queme en Estados Unidos y y los y los cultivos de moda de última hora como son la palma africana o la soja por supuesto que también la palma africana es una palma enana en fin con unos con unos dátiles especiales con mucho con mucho aceite pues eso va a Estados Unidos para que lo quemen para que lo quemen sus carros ¿no? un lo que no deja de ser un alimento de modo que esa es la gracia que tienen estos países que se dejan explotar los bananeros estamos hablando de un país muy bananero bueno los indígenas protestan de la deforestación protestan de que desaparece un recurso fundamental de ellos como es la caza como es la pesca protestan de las aguas pero protestan ahora lo explicaré con más gracia pues porque su cultura no encaja de ninguna manera pasa sigue la siguiente la bibliografía que esto para mis alumnos que tienen que leer y añado y añado aquí un sí bueno he juntado dos presentaciones pero aquí voy a aludir solamente a un par de ellas la idea de los sagrados realmente cuando nos movemos en mundos culturales que no son el nuestro aprendemos muchísimo sí nos tomamos interés y si prestamos atención a esas otras culturas que no son inferiores ni son peores ni tienen menos categoría que la nuestra entonces una de las cosas interesantes que nos llaman la atención porque realmente algo en nuestro fuero interno y en nuestra y en nuestra memoria familiar histórica queda es la idea de lo sagrado la idea de que hay cosas que son sagradas y que hay cosas que no se deben de tocar es el el culto digamos o la o la cultura del tabú hay cosas que no se deben de tocar la cultura occidental no respeta nada se ha construido sobre sobre una un impulso destructivo generalizado y entonces no respeta nada así todo lo contrario considera que todo lo que se puede hacer hay que hacer bueno pues cuando uno se encuentra con estas culturas uno ve que sí hay que dejar cosas sin hacer y sin tocar y pasa a la a la cuatro y y hay que tener más respeto pues a la naturaleza a la madre tierra a los animalitos como dicen ellos los pajaritos y a bueno entonces aludo la relación indígena al decir indígena me estoy refiriendo a nosotros nosotros hacemos el papel indígena por supuesto o sea sobre todo cuando vienen estas empresas y vienen y invitan a comer al alcalde y al presidente de la confederación hidrográfica entonces nos hablan de nosotros como si fuéramos indígenas vamos con perdón de los indígenas no es ninguna tontería ser indígena pero en fin los que los que reciben las hostias digamos los que como son indígenas y no tienen el sentido del desarrollo y no se estimula con la con crecer más y con y con tener más ingresos pues son indígenas entonces son son indolentes una vez un tipo un alumno mío me dijo que le dirigiera la tesis y digo y cuál es el tema dime a ver si y me dice pero yo es que yo quiero estudiar la indolencia de la indígena y me entraba una gana de darle un pecozón y o sea la indolencia de la indígena y tú quieres que yo te dirija eso pero tú claro era un un colono un español de segunda generación pero bueno con la filosofía del colono así que relaciones indígenas con el entorno esto es lo que sí nos interesa los indígenas la vida social está dentro del ecosistema natural y hay una continuidad funcional y permanente con la biosfera con todos los elementos de la biosfera y las alteraciones que haya que hacer pues tienen que ser leves e ineludible cuántas veces hay un ataque con una carretera a Guatemala porque se oponen a los indígenas que corten una ceiba un árbol que es sagrado y salva la de Dios y entonces finalmente dependiendo del jaleo que se arme pues se salva el arbolito su tecnología es de bajo impacto que es como debiera de ser la nuestra también que no lo es el mundo de las cosas está vivo incluso lo abiótico incluso las piedras también están vivas cuando ellos comentan por ejemplo el agua y dicen pero vamos a ver ¿cómo que el agua es un mineral? H2O o sea que entonces es pertenece a los abióticos el agua no tiene vida y claro se descojonan de risa y eso eso no puede ser no entendéis que sea H2O bueno yo es que he aprendido mucho o sea que realmente el mundo de las cosas está vivo los humanos no son superiores a otros seres bueno eso es un palo para los occidentalistas por cierto que estoy preparando mi crítica de los valores occidentales a tenor del problema de Ucrania y estoy claro echando mano de estas diferencias culturales tan drásticas y tan irreconciliables desgraciadamente ¿no? la cultura europea eurocéntrica y etnocéntrica y las otras pero claro el eurocentrismo nuestro excluye a todos los demás considera inferior a todos los demás y por lo tanto objeto de dominación y de sumisión y claro así nos va utilizan materiales biodegradables pues fibras naturales y estas cosas y sobre todo utilizan los espacios de utilización habitual esto lo expliqué yo en Xela decimos lo de allá Xela que es el nombre indígena de Quesaltenango en una institución de los indígenas que se llama Xipisá que es el lugar de consejo algo así como la asamblea y tal y cual bueno así que y finalmente el Seisa el último que es ante el extractivismo minero unas ideas generales pero deducidas de ese mundo cultural del que tanto tenemos que aprender los aspectos cosmogónicos tal como ellos ven la realidad la naturaleza no es un recurso sino que es un ser ¿vale? Alfonso una vez he tirado sino un ser la tierra ni se abre ni se hiere lo mineral no es inanimado y en cuanto a los aspectos económico-materiales los indígenas rechazan las tareas destructivas por sistema menosprecian las ventajas del trabajo salariado claro, claro y sus civilizaciones no han conocido nunca la pobreza sin embargo ahora se los recluye en la miseria Guatemala en concreto tiene después de Haití es el país más pobre de América Latina y y la desnutrición infantil pues es también pues con con Haití y ahora voy a aludir puesto que soy el presidente del del consejo y tengo que tener algún privilegio y pues si luego no da tiempo a hacerlo voy a hacer un esquema también muy rápido de cómo veo yo este asunto de la mina y de la estrategia y de la lucha y del plan o de la filosofía del combate del combate este acto quiere ser una advertencia inicial a quien quiera oírlo y quien quiera enterarse no queremos la mina y estamos dispuestos a que no haya mina vamos a ir difundiendo esto es un acto muy inicial ni siquiera sabemos el proyecto de la mina el plan de labor y no sabemos nada ni los aditivos ni los reactivos claro no sabemos por lo tanto es un acto de advertencia de difusión de los peligros a los que hay que a los que hay que dedicar más tiempo y más sesiones de los peligros y los perjuicios que van a ser físico-químicos van a ser también ecológicos van a ser éticos y van a ser económicos incluso y sociales hemos venido a criticar el proyecto económico-empresarial porque realmente como decía antes es un saqueo de recursos que pertenecen a la colectividad y que tienen un carácter estratégico y que un buen día pueden ser verdaderamente necesarios pero para el uso y el bien común no para unos canadienses o unos pillos de manetitas de 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 y queremos que esto sea una advertencia y una y una el inicio de una presión constante a lo político institucional eso de que se junten el alcalde y el presidente de la confederación y el presidente de la confederación diga si si tenemos tenemos los permisos van a estar en seis meses de aquí a fin de año esto está en marcha tenemos conexión directa con la empresa para que según surjan los conflictos lo vayamos resolviendo el otro día lo decía y ha quedado en un el presidente de la confederación el amigo urrea y ha quedado en un vídeo porque se trata de conseguir la inviabilidad definitiva del proyecto estas cosas se hacen con trabajo se hacen con resistencia con ánimo de resistencia y se hacen con inteligencia porque realmente el enemigo siempre es más poderoso tiene más recursos y va a marcarse a marcar éxitos indudables sobre todo en la primera fase pero hay que actuar con mucho trabajo aguantando con tenacidad y con inteligencia con unión con solidaridad esta reunión maravillosa porque nunca habíamos conseguido tanta gente claro cuando hay un problema concreto pues siempre hay más interés y hay y vibran y vibran los corazones ¿no? se trata de de la unión de la solidaridad de los afectos de los afectos que son revolucionarios y de poner en marcha lo mejor de nosotros mismos esto es un tema bastante común bastante colectivo no nos afecta directamente a ninguna finca ni a ningún chalé de por ahí por lo tanto estamos en condiciones de llevar adelante una operación de reivindicación y de rechazo de un proyecto pues bastante bastante honorable si hacemos esto con el espíritu que me llega y las vibraciones que me llegan ahora mismo os aseguro de que seremos invencibles nada más aplausos Gracias. Gracias. Bueno, decir en primer lugar que agradecer por supuesto la presencia de tanta gente que no esperábamos y que por supuesto que esté aquí Pedro Luengo, que esté María Marín, tanto desde el ecologismo como desde la política, apoyándonos y que nos parece bastante importante. Y todos, por supuesto, todos. Efectivamente. Y bueno, pues hemos estado esta tarde haciendo una visita a la zona, a la mina de Gilico, a la mina María. Y siempre, bueno, yo ya he ido dos o tres veces, pero creo que todos los que hemos estado allí nos hemos sorprendido bastante. Nos ha encantado el lugar y creo que ese encanto no nos va a durar mucho, pues si no remediamos esto. Bien, desde el Consejo para la Defensa del Noroeste queríamos comentar unas líneas básicas de cuál es nuestro frente, lo que defendemos, que incluye todos los valores del noroeste. Empezamos con la defensa de los recursos, sobre todo hídricos, la defensa de nuestras islas, nuestras fuentes tradicionales, pues seriamente amenazadas por las grandes transformaciones de secano regadío. Y ahora, pues hemos tenido que enfancarnos con un terreno que nos era menos conocido, pero no por ello menos importante defender, ¿no? Y por eso pues decimos aquí, esto a las minas en Cejín, y hablar sobre todo un poco de los impactos en el entorno del río Quípar y del acuífero del Bajo Quípar. Y sobre todo, algo que venimos repitiendo constantemente, que es que no queremos que nos sobreexploten y además no queremos que nos contaminen, porque son las dos cuestiones. Nos sobreexplotan y nos contaminan, ya sea con los cultivos intensivos, con el porcino intensivo, ya sea con el extractivismo salvaje al que van a someter a este pueblo de Cejín con estas minas. Bueno, pues lo que decimos aquí, que el avance de la agricultura y la ganadería intensiva provocan, pues descensos, han provocado, vienen provocando, sobre todo desde los años 90 para acá, descensos acusados en los caudales de las fuentes tradicionales, de las islas, que regaban nuestros paisajes, nuestros cultivos tradicionales, y contaminaban nuestros acuíferos, nuestros ríos y nuestras fuentes. Aquí hay una imagen de un reciente, de hace un par de años, de una zona de la encarnación con maquinaria pesada, pues haciendo grandes movimientos de tierra, en zonas que han sido de secano tradicional, secano puro y duro, convirtiéndolo a regadío. Otra imagen, ya más pegada a la pedanía de la encarnación, una transformación ahí de una loma, también de secano, muy pegada a las casas, al pueblo, transformándola en plan salvaje. Y la verdad es que, ¿qué os puedo contar? Esto es una imagen de lo que es la cañada de las mudemas, todo lo que es la cañada de Tarragoya y cañada de las mudemas, bueno, no sé si hay algunos que no seáis de la zona, que no lo conozcáis mucho, pero esa zona está protegida por el plan general, como no urbanizable agrícola ambiental. ¿Por qué? Porque esto era todo el valle del río Quípar, en su curso alto, y solamente debería de permitirse el uso agrícola tradicional, no intensivo, y se ha convertido en un uso intensivo puro y duro, como estáis viendo ahí. Esa es otra imagen de la misma zona, y deciros que este tipo de cultivos intensivos, pues hacen hasta dos, tres, cuatro ciclos, cosechas, unas encima de otras, y que al final, pues, los tratamientos intensivos de fertilizante y plaguicidas terminan en el acuífero, como ahora vamos a ver. Otro fenómeno que se ha agudizado en Caravaca es el porcino intensivo, la macroranja, llámese como se llame, que en diez años se han duplicado, se han duplicado el número de cabezas de porcino en Caravaca, y sigue, seguimos teniendo una presión bastante importante del porcino intensivo en Caravaca. Esta es una nave que está en la falda de la Serrata, la Serrata es zona de especial protección de las aves, pues en la misma falda de la Serrata está esta granja. Vámonos ahora a los afectados, a los damnificados. Bueno, podríamos haber puesto un reportaje de muchas fuentes y manantiales de Caravaca, pero bueno, por no extender esto, nos hemos centrado en el río Equipar. En el río Equipar, este verano, a finales de este verano, ya hemos detectado niveles de nitratos por encima de los 100 miligramos litros, más del doble de lo permitido, bueno, diría más del doble, no, más del triple, porque el último real decreto de nitratos ha bajado de 50 a 37,5, el nivel que no se debe de sobrepasar, con lo cual estaríamos ya triplicando el nivel máximo de contaminación. Estamos ahí en un lugar, pues, bastante emblemático, se ve la Cueva de Rimoro, un lugar histórico dentro del complejo arqueológico de la encarnación, uno de los más importantes, ¿no?, de España, de Europa, está al lado la Cueva Negra, y por aquí discurre el río Equipar, pues, absolutamente contaminado, lo decimos ya con datos. Bueno, ahí echamos una foto ahí para ilustrar, porque efectivamente estábamos hablando de agua contaminada, no solamente ya que tiene un nivel importante de nitratos, como detectamos este verano pasado, y no solamente nosotros, sino el propio seguimiento que viene haciendo la Confederación, pero que además encargamos un estudio a la Universidad de Murcia, al Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, y hicieron un muestreo de fauna acuática, de invertebrados, y vieron que eran bastante pobres, que estaban bastante afectados, y que se podía calificar ya ecológicamente bastante malo el estado del río Equipar. Se sorprendieron bastante los que vinieron allí, porque pensaron que incluso podían haber invertido directos, porque eso ya sobreplazaba lo esperable. O sea, el río Equipar está ya al borde de ser una cloaca, como comúnmente se dice. Bien, datos de la propia Confederación de Contaminación y Sobrexplotación de Acuíferos en la Cuenca de Segura, concretamente del plan del 2015 a 2021, del plan hidrológico 2015 a 2021, ya situaba, todos los que veis ahí en rojo, son todos los acuíferos o masas de agua subterránea, de la Cuenca de Segura, que no van a alcanzar el buen estado, ya sea cuantitativo o cualitativo, es decir, sobreexplotados y contaminados. Fijaos que la mayor parte, pues, están en rojo. Por supuesto, toda la zona del campo de Cartagena, hacia, bueno, pues, Yecla, Jumilla, etcétera, la zona de Albacete, y, por supuesto, al noroeste. En el noroeste, ahí está señalado ese círculo que coge Bullas bajo Equipar y la masa de agua subterránea de Caravaca. Bueno, pues, ¿por qué nos situamos aquí? Bueno, deciros que se están, bueno, todos los incumplimientos habido y por haber de la Directiva Marco de Aguas y de la Ley de Aguas, pues, porque no hay más apartados que incumplir, pero que la Confederación Hidrográfica y Segura no ha garantizado, como debía, que en 2015 estuvieran todas las masas de agua subterráneas o todas las masas de agua en buen estado, tanto cualitativo como cuantitativo. Los aplazamientos máximos eran hasta 2027, que preveía la Ley de Aguas, por transposiciones de la Directiva Marco. Ni estaban sanos en 2015, sino que han ido empeorando, cada vez ha habido más masas de agua afectadas, y ni siquiera van a llegar a 2027. Y la justificación que da la Confederación Hidrográfica y Segura es la única que…, el único resquicio que le deja la Directiva Marco de Aguas es que puedan haber aplazamientos más allá de 2027, de los objetivos medioambientales, solamente por causas sobrevenidas o imprevistas. Y entonces, concretamente, la masa de agua de Bajo Quipar, que es la que nos vamos a centrar ahora, que es una de las más contaminadas de la cuenca del Segura, la aplaza a 2039 el cumplimiento de los objetivos medioambientales, es decir, que llegaría, como mucho en 2039, a estar sana, es decir, no contaminada y no sobre explotada. Es decir, esto nos parece un auténtico insulto, esto es absolutamente lamentable, y lo triste de todo esto es que la propia Unión Europea, aunque ha dado algunas advertencias a la cuenca del Segura, concretamente, bueno, a España, concretamente, pero a la Confederación Hidrográfica y Segura, por los incumplimientos, tanto en la Directiva de Nitratos como en la que estamos hablando, pero no, que sepamos, no hay ningún expediente sancionador en firme al Gobierno de España ni, por supuesto, a la Confederación Hidrográfica y Segura, por estos gravísimos incumplimientos. Y no digamos ya del entorno de la Laguna Salada del Mar Menor, vamos, que sepamos. Entonces, si ni siquiera las autoridades europeas son el garante, pues digamos que vamos a preguntarnos quién nos va a salvar del auténtico desastre que nos van a provocar aquí con la dichosa reapertura de las minas de Gilico. Bueno, vamos a las minas de Gilico. Bueno, aquí más o menos en verde, no sé por qué la sombra es verde, que no es el color suyo, pero está sacado de ordenación territorial de los recursos minerales de la región de Murcia, aprobado inicialmente el año pasado, no nos enteramos de ello, pero, en fin, ojalá hubiéramos estado un poco encima de este asunto, pero, en cualquier caso, la zona potencialmente explotable de minerales de hierro de Cejín es, yo diría que casi casi la tercera parte del término municipal de Cejín. El término municipal de Cejín sigue toda esta línea así, línea que va un poco con cruces, es así, todo esto, todo esto es el término municipal y cierra por aquí. Pues lo verde, pues yo diría que es casi casi la tercera parte. Si nos fijáramos desde la autovía Caravaca-Murcia, esta es la zona potencialmente explotable, que se puede extraer mineral de hierro, una de las más importantes de España, según dicen, y posiblemente de Europa. Las concesiones, vamos a las concesiones. A ver, bueno, por hacer una… esto lo he superpuesto con el topográfico para que nos hagamos un poco una idea. Mira, aquí tenemos la Sierra de la Puerta, que es una de las más… bueno, de las que más impacto ha sufrido por la actividad del mármol, la actividad extractiva del mármol. No vamos a entrar en ello porque sabemos que es una actividad tradicional de aquí, pero bueno, ahí sufre una zona de las más transformada por la actividad extractiva del mármol. Al lado tenemos el vertedero de… macrovertedero de Valentín, que hemos estado ahí enfrente esta mañana, perdón, esta tarde, que está creando también un notable impacto ahí. Y por otro lado tenemos el vertedero del Escobar, que estaría por aquí, ¿vale? Aquí estaría Cejín, ¿vale? Aquí está Caravaca, Bulla, Moratalle, pero aquí está Calasparra. Es decir, que prácticamente está en lo que es en el corazón del noroeste. Es una zona, pues como veis, digamos, de la autovía hacia Calasparra, pues sería más de la mitad. Es decir, la zona explotable sería más de la mitad del término de Cejín. Por aquí discurre el río Quipar, por aquí más o menos, y la mina de Gilí con la que hemos estado esta tarde es esta, queda como en un extremo. Bueno, sabemos que son 61 concesiones sobre una superficie aproximada de unas 1.000 hectáreas. Hemos pedido acceso a toda la documentación, no nos han facilitado nada todavía, tanto al Ayuntamiento como a las consejerías con competencia y a la propia Confederación. Y no sabemos dónde se ubican exactamente esas 61 concesiones, pero suponemos que están distribuidas por toda esta zona verde, por todo ese territorio. Y ese territorio, insisto, es casi la tercera parte de Cejín y más de la mitad de lo que habría donde está toda la actividad de Cejín, que es de la autovía hacia la parte de Calasparra, Caravaca y Buya. Vamos a mirar. Esta es una foto de la mina de Gilí con la mina María de Gilí con la que es la más conocida, la más impactante y la que más te llama la atención cuando llegas allí, es solamente una mínima parte de lo que pretenden explotar. ¿Por qué os digo que es una mínima parte? Porque el tiempo durante 20 años aproximadamente, que estuvo en manos de Altos Hornos de Vizcaya, se estima que trajeron aproximadamente unos 4 millones de toneladas de esta zona y esta nueva empresa canadiense pretende obtener aproximadamente 30 millones de toneladas. Con lo cual no obtuvo ni el 15% de lo que se pretende obtener ahora. Bueno, tenemos aquí algunas imágenes de cómo era antes que esa se llenara por un desbordamiento de Río Quipar y otra imagen de la zona. Bien, lo que hemos dicho, 61 concesiones en 1.000 hectáreas aproximadamente, pero 1.000 hectáreas no continuas, ha sido distribuidas por toda esa zona verde que habéis visto. 30 millones de toneladas prevén extraer, a razón de 1.000.000 de toneladas a año, calculamos que con una riqueza, como ellos dicen, de un 60%, generarían 400.000 toneladas de estrellas por año. 400.000 toneladas de estrellas por año, equivalente a 10.000 camiones de gran tonelaje por año, multiplicado por 30. Bueno, diríamos que casi la tercera parte de Cejín terminaría como un auténtico paisaje lunar contaminado, como veis ahí arriba. Eso iría extendiéndose por toda esa mancha verde que habéis visto. Bueno, lo que hemos comentado antes, hay un vertedero muy cerca de Cejín, con residuos de los más contaminantes, los vecinos se han movilizado, han protestado, hay una orden judicial de cierre y el ayuntamiento no hace absolutamente nada por clausurar ese vertedero que sigue ahí. Y luego también, el otro, es de, bueno, otra imagen aquí, y el otro, hubo también protestas con el macro vertedero de Valentín. Al principio parece que se sumaron incluso los propios ayuntamientos de Cejín a Las Parras, con sus políticos a la cabeza, pero después aquello se olvidó, se olvidó totalmente. Bueno, pues, digamos que el extractivismo, o por ir terminando, convierte al noroeste, o está convirtiendo al noroeste en el nuevo campo de Cartagena. Esto es lo que queremos finalmente decir y finalmente denunciar. Tenemos que movilizarnos, tenemos que unirnos, tenemos que movilizar a la comarca, sabemos que es muy complicado. Tenemos que exigir la máxima transparencia a todas las administraciones, denunciar absolutas faltas de transparencia, que nos hayamos tenido que enterar, pues, por alguna nota de prensa de todo esto, que pese a la entrevista que se le ha pedido al alcalde de Cejín, que no se ha dignado contestarnos para nada, hace ya por lo menos un mes, eso nos parece impresentable, aparte de que sea impresentable que no haya cerrado ese vertedero ilegal. Y, bueno, pues, vamos a abrir el debate, bueno, perdón, quedamos, queda todavía otra, queda todavía otra intervención. Bueno, pues, Lucía. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Bueno, me toca la guinda del pastel, creo, y la verdad es que es inconcebible venir esta tarde aquí y no hablar de minería y salud. Me parece que es una parte muy determinante, sobre todo en la región en la que nos encontramos, y por lo que no sé si habéis escuchado bien a José Matías, ya ha hablado un poquito de datos, deberíamos de estar hiperalarmados con los datos que él mismo está obteniendo y que ahora mismo está demostrando en Francia. O sea, se ha tenido que ir a Francia para demostrar lo que pasa aquí. Es un poco triste esa situación. ¿Vale? José Matías, no sé si lo habíais notado, pero estaba en Francia, ¿vale? No estaba aquí porque estaba en Francia. Entonces, bueno, porque es importante, bueno, como ha dicho antes Juan y yo soy enfermera y pertenezco a la plataforma de afectados por la explotación minera de las zonas de Peña, Zafra, Balonga y Kivas, que para el que no lo sepa, pues, estamos en Abanilla y Fortuna. El noreste también está... Nos lo están tocando y nos lo quieren seguir tocando, ¿vale? Y bueno, en la imagen que he decidido poner como portada, no sé si hay alguien de Cartagena por aquí y lo reconoce, ¿vale? Es bastante significativo, es una de las zonas con los residuos que tienen por allí, y bueno, a modo de protesta, utilizaron las zapatillas de los niños y pusieron cruces con los datos de metales pesados que había. Pero vaya, poco se le dio bombo a esto, ¿no? Ya ha dado José Matías algunos datos, pero bueno, como no se veía bien, voy a aprovechar para empezar hablando de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que parece, bueno, pues nada, una organización que nos debería interesar lo que nos cuenta, ¿no? Y ya de por sí ellos consideran que la minería es una de las peores actividades que atenta contra la salud humana. Ahí lo dejan. Luego está el dato de los mineros de Asturias. Hay más de 25.000 mineros, estos sí que eran mineros de mina, con una invalidez permanente. Vamos a ver, esta gente no ha vuelto a trabajar. Más de 25.000, ¿vale? Con una invalidez permanente. No sé si sabéis la diferencia entre invalidez total, invalidez permanente, incapacidad total. Bueno, pues ellos no han vuelto a trabajar. ¿Por qué? Por silicosis, ¿vale? Por una de las enfermedades profesionales que podían contraer. Podían contraer otras, pero bueno, en el carbón, pues les toca un poco la silicosis, ¿vale? Y bueno, luego aquí traía datos de lo que ya estaba diciendo Matías, que bueno, se pidió un cierre cautelar del cole de allí, del llano. Había exposición tanto en el aire como en el suelo a metales pesados. Luego los niños que se encuentran en el cole de educación especial tenían plomo en sangre. En estudios que han hecho desde la Resaca y desde Madrid también se sigue hablando de plomo. Y asusta un poco que digan que, bueno, que se ha concluido que el tanto por ciento de niños con necesidades especiales es de un 20 en esa zona, cuando lo normal a nivel de la región es de un 4. Ostras, hay una diferencia de un 16%. ¿Qué pasa? ¿Que son de otra especie? Ahí pasa algo, ¿no? Y bueno, y por supuesto la palabra clave, cáncer, vuelve a aparecer. Y es que aunque sea una palabra que digan es que somos unos exagerados, pues es que está. Y justo la tasa, el compañero que hubiese venido en mi lugar hubiese hablado de ella, Juan Ortuño, la tasa de cáncer en esa zona es mucho mayor que en toda la comunidad. ¿También es casualidad esto? Vamos a ver, obviamente no. Entonces, ¿por qué la minería supone un problema para la salud pública? A ver, de la actividad minera, como ya han ido diciendo mis compañeros, se obtiene una contaminación del agua, del suelo, del aire, los residuos mineros que se generan también son problemáticos, hay un impacto, por supuesto, medioambiental y socioeconómico. ¿O es que todos los estudios y todo lo que se le está haciendo a los vecinos de la Sierra Minera de Cartagena es gratuito? No, o sea, es que esto luego es peor el resultado que lo que ha ido pasando y lo que se ha podido prevenir. Y ya lo que sucede es que ya no son los residuos los que generan el problema, también el material mismo que se explota y el material que se utiliza para obtener ese mineral, que es lo que parece ser que va a suceder aquí. Entonces, con el material que se explota, al fin y al cabo, se supone que desde vigilancia de la salud se hacen controles, se hacen mediciones y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todos los niveles van a dar bien, todos los trabajadores van a tener, porque luego hay lonas que tapan ciertos medidores, todo va a estar bien. Igual lo preocupante, o en lo que los datos van a irse un poco, va a ser en los residuos que se generen y en lo que le llegue a la población, porque eso difícilmente se va a poder alterar. Entonces, vamos a hablar de la afección que puedan tener los trabajadores en sí, ya sea por la inhalación de las partículas que genere esa actividad, por el contacto directo con los metales pesados, ergonomía. Luego también, pues claro, los vecinos que estéis por aquí por la zona sois los que sufriréis la afección no laboral. También por el contacto de esas partículas, es decir, no hay que estar dentro de una misma mina para estar afectado por lo que se genera ahí, en el aire. Ahora veremos la volatilidad de estas partículas. Por supuesto, se va a trasladar a la descendencia, o sea, esto ya es rizar el rizo, pero se va a trasladar a la descendencia y bueno, y por el contacto que pueda haber con las aguas contaminadas, como ya hemos estado viendo que los acuíferos, ya veremos a ver qué pasa con ellos. Entonces, uno de los problemas que va a generar, bueno, esta mina y todas en general, son problemas por vía respiratoria. Aquí os he puesto algunas enfermedades asociadas al árbol respiratorio y de aquí cuatro están consideradas directamente como enfermedades profesionales en los trabajadores de la mina, no en los que luego se dedican al trabajo del hierro, no, no, los que trabajan extrayendo el hierro. Talcosis, siderosis, ¿qué tienen todas estas en común? ¿Vale? Porque no tenemos por qué saber los síntomas de todos. Pues que van a tener una insuficiencia respiratoria, que son de aparición tardía, es decir, yo no estoy un día en la mina y al día siguiente tengo una EPOC. ¿Vale? Va a aparecer cuando aparezca, va a ser tarde y obviamente va a ser irreversible. ¿Vale? Va a dejar secuelas, por supuesto. Imagino que todos, o conocemos a alguien con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o sabemos de su existencia. Progresan, es decir, yo no tengo esta enfermedad hoy, mañana ha desaparecido. No, mañana va a ser peor. Por supuesto, disminuye la calidad de vida. O sea, ir con un respirador diariamente, bueno, pues no es lo mismo que ir sin él. ¿Y esto por qué? Pues esto pasa, bueno, veis ahí, esto es una foto de mi zona. ¿Vale? Esto es una explotación que se dedica a triturar el mármol. No sé si sabéis cómo funcionan, ¿Vale? El mármol le llega aquí y lo trituran. Pues esto que veis aquí, esto, esto es casa de mi abuela. ¿Vale? Se supone que la distancia ahí está, vamos, súper cumplida. Y se supone que eso que emiten es el 50% de lo que podrían emitir, con lo cual no nos podemos quejar. Quiero decir con esto, que con la documentación todo va a estar correcto. Aquí los que tenéis que luchar sois vosotros, porque desde toda la administración os van a decir que lo que se está haciendo, una vez ha sido aprobado, va a ser así. Entonces, aquí tenemos unas micropartículas que son volátiles, que ha hablado algo José Matías de ellas, las famosas PM2.5, PM10, cada una de un tamaño diferente. ¿Y esto qué pasa? Que esto nos llega y se queda en el árbol respiratorio forever and ever. Ya no sale. Cuanto más pequeñitas sean, más hacia abajo se introducen, ¿vale? Y por supuesto, ya os digo, en un día o dos no va a pasar nada, pero con el tiempo puede aparecer alguna de estas insuficiencias respiratorias. No me quería centrar mucho en la silicosis. Bueno, a nosotros nos llaman los locos de la silicosis, porque no paramos de decir que en algún momento padeceremos silicosis. Y yo aquí pensaba que no iba a estar directamente relacionada hasta que hoy he podido leer un documento que habla sobre el impacto ambiental y se les ha llamado la atención porque iban a utilizar bentonita, ¿vale? Y digo, ¿qué es la bentonita? Obviamente no se ve bien, pero yo creo que todos sabemos qué significa ese símbolo. Ese símbolo es la simbología de cancerígeno, ¿vale? Pero la bentonita efectivamente es un silicato de aluminio que contiene sílice cristalina. Con lo cual, bienvenidos también a la locura de la silicosis porque va a ser uno de los riesgos que tengáis aquí. ¿Vale? Aquí os traía un ejemplo de uno de los trabajadores del carbón. Este es de la parte de Virginia, no es de aquí. Y es curioso lo que dice porque dice, recuerden, lo que tienen en la cara se puede lavar, pero lo que tienen en los pulmones no. Así que tengan cuidado y cuídense. Abajo, la foto, ¿vale? A la izquierda es un pulmón sano con una radiografía de un pulmón sano. La derecha ya es una silicosis intermedia y la derecha, pues silicosis complicada. Yo no sé si os recuerda esto a las famosas fotos del tabaco, ¿no? Los pulmones negros. Pues voilà, con las micropartículas pulvelurentas también pasa esto. Entonces, además de los problemas por vía respiratoria que puede ocasionar el material que se vaya a explotar, el polvo y demás, ¿hablamos de metales pesados? Pues por supuesto, hay que hablar de metales pesados también en una mina como la que probablemente tengáis aquí. Esperemos que no, pero bueno. Si hay alguien de Cartagena que creo que habéis dicho que sí, esto lo llamáis la sangre roja, ¿no? Si no me equivoco. Pues no es que el color sea así porque es bonito o como si fuese el lago rosa de Senegal. No, no. Esto es que ese color no es natural, ¿vale? Y esto es producto de los residuos que tienen ahí ¿cuánto tiempo después? ¿20 años? Con lo que lleváis conviviendo con esto. Y bueno, pues los metales pesados obviamente todos no son perjudiciales. Hay algunos que necesitamos para nuestro organismo. Lo necesita. Obviamente, pues el plomo nos sonará como más perjudicial, el cadmio, el arsénico. ¿Por qué son perjudiciales para nuestra salud? Pues porque, a ver, son... No se degradan. O sea, en el momento en el que están pululando por nuestro alrededor ahí se quedan. O sea, no hay manera de destruirlos. Se van a quedar con nosotros. Encima se vioacumulan. ¿Qué significa esto? No sé si podéis ver aquí que el grande se está comiendo al pequeño. al intermedio y el intermedio se está comiendo al pequeño. Pues si el pequeñito ha entrado en contacto con alguno de esos metales pesados le va a llegar al grande. Y con esto quiero decir que si yo me como ese pez de espada me va a llegar a mí. ¿Vale? No sé si entendéis el concepto de bioacumulación así. Y biomagnificación pues como también lo indica la palabra se magnifican. O sea, que en la cadena trófica conforme van subiendo me va a llegar a mí un metal pesado mucho peor que el que se ha comido el pobre bacalao. ¿Vale? Pues estos en el caso de los metales pesados se acumulan en los huesos. Tienden a acumularse en los huesos. De hecho cuando se diagnostican es muy característica la radiografía de los huesos. ¿Qué efectos tiene en el ser humano? Pues podríamos poner como muchísimos más. ¿Vale? Pero a mí me asusta otra vez el tema cáncer sobre todo está asociado a cáncer gástrico. Depende del metal pesado que se detecte. Problemas durante el embarazo y en la etapa reproductiva yo creo que a este país con la tasa de natalidad que tenemos ahora mismo problemas en el embarazo y abortos pues no nos vendría muy bien pero bueno están por evidencia científica ya asociados a problemas durante el embarazo con disminución de la calidad del esperma problemas de infertilidad ahora lo veremos y sobre todo problemas en los niños. ¿Por qué? Porque al final los niños con el gateo con la frecuencia respiratoria son más sensibles a que los metales pesados lleguen a ellos. Y también decir como destacar son disruptores endocrinos. ¿Vale? Eso quiere decir que nos modifican las hormonas. ¿Vale? Nuestro sistema hormonal lo van a modificar y ahora veremos algunos de los ejemplos. Respecto a los metales pesados vale pues hay varios que son perjudiciales pero bueno los que así por destacar alguno el plomo por ejemplo asociado a abortos asociado a cáncer a menor calidad del esperma en el caso del cadmio se puede asociar a una disfunción inmunológica que es JOP ahora con la pandemia que hemos tenido lo que menos nos faltaba era un sistema inmune debilitado pues contacto con metales pesados también está asociado a que nuestro sistema inmune se debilite y en el caso del arsénico pues nada como veis vuelve a salir tema abortos bajo peso al nacer como podéis ver son síntomas muy no comunes sino que pueden haber tantos que dirías no hay nada concreto pero bueno sí que hay una relación abortos salen casi todos disfunción inmunológica problemas respiratorios problemas cardiológicos problemas en la piel en cuanto al tema de los disruptores endocrinos que decía por traer alguna evidencia científica porque no penséis que yo esto me lo he sacado de la chistera y ya está aquí hay algunos estudios pues bueno como podéis ver infertilidad asociada a plomo y a mercurio disminución del número de gestaciones más tiempo en conseguir el embarazo la endometriosis que tanto nos preocupa por señoras las reglas dolorosas también está asociada a presencia de cambio en el organismo los miomas por los que pues justo tengo hoy una compañera que está siendo intervenida de miomas también están asociadas a los metales pesados la mortalidad gestacional por supuesto el aborto con el plomo vuelve a salir y la guinda del pastel pues el cáncer de mama dentro de todos los factores de riesgo pues también se ha comprobado que el contacto con los metales pesados está asociado al aumento de de padecer de bueno el aumento del riesgo de padecer cáncer de mama y bueno pues un poquito un esquema un esquema resumen para sintetizar lo que lo que acabamos de ver y que bueno pues obviamente la minería supone un problema para la salud pública no solo para la salud pública pero era lo que la parte que me tocaba a mí ya sea por las partículas ya sea por los metales pesados creando insuficiencias respiratorias contaminando suelos y agua y aire y bueno pues además de insuficiencias respiratorias y cáncer problemas neurotóxicos problemas reproductivos físicos cardiológicos y dérmicos y bueno pues creo que es momento de empezar a pensar en nuestra salud ya no solo en la nuestra en la nuestra y en la de los que están por venir nada muchas gracias aplausos 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 aplausos